Un tribunal de Guatemala concedió el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora por una cuestionada causa sobre lavado de dinero, pero seguirá en la cárcel por otro caso. La decisión de lunes ordena revocar el auto de prisión preventiva contra Zamora. A pesar de ser favorecido con este fallo, el periodista de 68 años seguirá en la cárcel porque la Fiscalía tiene otro caso que le imputa por supuesta obstrucción a la justicia. Creo que lo más relevante es que mientras esté preso es una muestra de que está capturado el sistema judicial por el pacto de corruptos. Más les hace daño a ellos tenerme aquí que a mí que ya encontré serenidad. Amnistia Internacional declaró a Zamora como un preso de conciencia y exigió su liberación inmediata e incondicional. El periodista defiende su inocencia y sostiene que su acusación por supuesto lavado de dinero es una represalia por las publicaciones en su diario El Periódico sobre actos de corrupción en el gobierno del expresidente Alejandro Yamatey. Cuando Zamora llevaba casi 10 meses en prisión, el periódico, medio que había recibido varios galardones a nivel internacional, dejó de publicarse en mayo de 2023. El actual mandatario Bernardo Arevalo calificó hace tres semanas como abuso de poder las causas abiertas contra Zamora por la fiscalía, que también adelanta cuestionadas investigaciones contra el gobernante socialdemócrata que podrían costarle el cargo.